El amor a Dios y el verdadero amor al prójimo se alimentan en la vida. El amor a Dios y el verdadero amor al prójimo se alimentan en la vida. El amor a Dios y el verdadero amor al prójimo se alimentan en la vida. Agradecidos con Dios que nos da vida y con usted, mire, que nos permite desarrollar estos temas que tienen como único objetivo el poner en sus manos herramientas útiles para que las aplique en su vida diaria. Bien puede ser con su esposo o su esposa, quizás con sus hijos o por qué no, mire, hasta con usted mismo y esto pues le va a permitir también aplicarlo con todas las personas que le rodean. Transmitimos completamente en vivo desde estas hermosas instalaciones en Coinonía Radio, en esta parroquia de la Encarnación. Recuerde que nos tiene fácilmente al alcance de su mano a través de los siguientes números telefónicos. En Tijuana, al 622-89-62. Si usted se encuentra en Estados Unidos, puede marcarnos al 866-228-4305. También contamos con una alada nacional para todo el territorio mexicano que es el 01800-788-7606. Si usted prefiere, puede buscarnos a través de internet al www.coinoniaradio.com. También www.tjcatolico.com. Y si usted prefiere, nos puede seguir a través de Facebook, a través de la página que es Coinonía Informa. De igual manera, quiero reconocer todo este tremendo esfuerzo que Coinonía hace para seguir alzando la voz para evangelizar. Deseo que su semana haya estado llena, llenísima de bendiciones. Y si se presentaron algunos problemillas, pues mire, véalos como una nueva oportunidad para aprender, para crecer o para intentar hacer las cosas de una manera diferente y así ser una mejor persona. Un mejor ser humano y, en general, un mejor hijo de Dios. Como siempre, aquí estoy muy bien acompañado con esta gran mujer. ¿Cómo estás, Anet? Hola, ¿qué tal, Joaquín? Muy bien, yo también muy bien acompañada por ti, Joaquín, en este programa tan hermoso, Cimiento de la Humanidad. Joaquín, hemos pasado una semana muy bonita con la celebración de Pentecostés, que vimos en, ahora sí que, el pasado domingo en misa, celebrando la Eucaristía. Muy contenta por estar nuevamente aquí y con otro tema diferente, pero también muy interesante. Esperemos que sí, que a ti, amigo o amiga que nos escuchas, te resulte interesante este tema y recuerda que siempre lo que buscamos es que estos temas que desarrollamos en este programa, en tu programa, Cimiento de la Humanidad, sean temas de la vida diaria, temas de la relación de pareja o de la vida familiar, que nos involucran de una u otra manera y que no son lejanos, que son cercanos, que están ahí en nuestro diario vivir. Muy bien, Anet, ¿qué te parece si siguiendo la tradición que tenemos en el programa, de hacer un recuento de cómo nos fue en la semana y también para que nos premies o nos regañes por la tarea, los que la hicimos y los que no la hicieron, pues también van a tener ahí su reprimenda, ¿verdad? Bueno, el tema de la semana pasada fue falsos mitos sobre el matrimonio y decíamos que era muy común que en las parejas sucediera esto, que algunas personas incluso podían hasta aconsejar en base a estos falsos mitos. Y decimos falsos mitos porque está comprobado que muchos de ellos no son verdad, ¿no? Es simplemente el refrán o el dicho que se va de boca en boca y que al final hay alguien por ahí que termina creyéndolo y tomando decisiones sobre estos falsos mitos o en ocasiones dando consejos a otras personas basado en estos mitos. Así, a veces son ideas fantasiosas hasta cierto punto llamadas mágicas que puedan resolver alguna situación que definitivamente es una falsa idea de cómo hacer algo, ¿no? Y a veces, como dices tú, se aconseja a través de un mito simplemente en lugar de algo real. Sí, por eso decimos que estos mitos que recordaremos ahorita, algunos de ellos que se tienen acerca del matrimonio impiden la satisfacción conyugal. Cuando una pareja deja atrás este mito para decidir vivir en la realidad, tiene más capacidad para disfrutar una relación sana. Y pues lo que, la frase que nosotros utilizamos, ¿verdad, Ned? En el grupo es, nada es fácil, nada es rápido y nada es gratis. Así es. Y definitivamente fácil no es porque implica un trabajo constante, un esfuerzo constante, rápido tampoco es, ¿verdad? Porque lo que bien vale la pena hacer y llevar a cabo por tener un buen matrimonio lleva su tiempo, ¿verdad? El amor lleva su tiempo y nada es gratis. Y no necesariamente estamos hablando de situaciones económicas, sino no es gratis porque en el momento que invertimos nuestro tiempo, invertimos nuestro esfuerzo, nuestras ganas de hacer las cosas, pues ya nos están costando. Entonces, es muy cierto, esa frase nada es fácil, rápido ni gratis. Correcto. ¿Qué te parece si vemos el primero de los mitos que fue el mito de la pareja perfecta? Las tenelovelas y hasta a veces nuestros amigos cercanos o familiares suelen transmitir esta idea de que una pareja perfecta anda siempre feliz las 24 horas del día, ¿no? Y que esta pareja perfecta está plagada de dones y bendiciones, tanto física como espiritualmente y que es la perfección, así nos la pintan, ¿verdad? Y muchas veces buscamos el imitar o el buscar esta pareja perfecta, pero al final concluimos que pues no hay parejas perfectas. Nosotros, los seres humanos, buscamos la perfección, estamos en camino a la perfección, pero pues perfectos no somos. Así es, Joaquín, también este mito de la pareja perfecta hace suponer, por eso es un mito, que al casarnos en automático y como que de flachazo se empieza a vivir la felicidad, ¿verdad? Y la felicidad realmente en la realidad y no es un mito, es la construcción de un día de diario vivir a través del esfuerzo que hemos hablado, de la tenacidad y de las buenas costumbres. Entonces, hablábamos también de otro mito muy peculiar, muy constante escucharlo, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Después, una vez casados, vivieron felices para siempre. Y esto es una frase, mito, que en algunas partes se hace cultura, ¿no? Es que si te casas ya vas a ser feliz. Y sabemos que en la realidad no necesariamente, ¿verdad? Este, mientras en el matrimonio no se haga un trabajo, no se, no se, casi uno consciente de lo que implica ser esposo y esposa y trabajar por la armonía del hogar, pues no necesariamente va a haber esa felicidad. Claro, además también hay que recordar estas historias, ¿no? De fantasía como La Cenicienta o La Bella Durmiente, en donde se plantea ahí en estas películas que se casaron y vivieron felices para siempre y ahí se termina la historia. Ahí es el fin, ¿verdad? Cuando no es así. En realidad, ahí estamos iniciando apenas una nueva historia. La historia ahora de un matrimonio, la historia de ser pareja. Y por eso se cae en este cliché, ¿verdad? Que decimos en este mito de que se casaron y vivieron felices para siempre porque así no lo ponen, ¿verdad? Ahí se terminó la historia. Pero en la vida real sabemos que no sucede así. Es cierto, Joaquín. En la vida real, después del matrimonio, inicia la verdadera historia de amor, ¿verdad? Hay otro mito también muy socorrido que dice, me casaré con él porque yo le ayudaría a cambiar. ¿Qué tal? Es muy peligroso también, ¿verdad? Demasiado peligroso pensar que me caso por hacerle un favor y porque le voy a ayudar a que sea otra persona. En realidad, pensando así, casándote y después de estar casado, vas a cambiar a la otra persona, pues te estás casando con una expectativa falsa. Claro. En la cual definitivamente te va a durar poco tiempo, ¿verdad? También analizamos el mito de que eres mi media naranja. Ay, tan socorrido. Este es tan común, tan común, ¿verdad? Es que estoy, vimos dos mitos, los voy a mencionar al mismo tiempo, Joaquín. El de, eres mi media naranja y eres mi alma gemela, ¿verdad? El alma gemela. ¿Y qué te parece ese otro mito, Anette? Los que aman de verdad adivinan lo que el otro piensa y siente. Es que es igualito a mí, es igualito a mí. Este, él sí me comprende porque termina todas mis frases que apenas estoy pensando. Así es. Ese es un mito, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y realmente decíamos, la realidad es que los que aman se preocupan por el diálogo profundo. Así es por medio en el que se conocen. El otro que vimos fue el amor es un sentimiento, que también muchas ocasiones nos vamos por esa idea y en la práctica nos damos cuenta que no, ¿verdad? Debe ser una decisión. Y así vimos diferentes mitos. Espero que con esto ya tengamos más o menos en claro lo que fue el tema la semana pasada. Pero, ¿nos dejaste una tarea, Anette? Sí, dejé una tarea. Fueron tres puntos. De los mitos tratados aquí la semana pasada, ¿cuál era? ¿Con cuál te identificaste más? Y dijiste, este es mi mito que voy a cambiar. ¿Qué mitos he utilizado para aconsejar equivocadamente a otras personas? ¿Y qué haré para cambiarlos? Esa fue la tarea, amigos. Escríbanos por Facebook, háblenos y compártanos con nosotros en este programa. Muy bien. Regresando del corte, tratamos el tema del día de hoy que se titula ¿Qué somos? ¿Grupo o equipo? Pausa. La familia es la principal transmisora de la fe. Es importante que los padres enseñen a los hijos a orar, a conocer y vivir la palabra de Dios, especialmente en el amor. Después de la pausa, regresamos con más en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Escucha Coinonia Radio y visita nuestra página www.coinoniaradio.org Coinonia Radio, levantando la voz para evangelizar. Para apoyar a Coinonia Radio, tú puedes ser amigo Coinonia, un pilar o una columna. Entérate como, llama al 622-8962 o visita nuestra página www.djcatolico.com Coinonia Radio, visítanos en la red www.coinoniaradio.org Nuestra página en constante actualización para mantenerte informado. Cimiento de la humanidad ya está de regreso. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Qué bueno que continúan con nosotros, amigos. El día de hoy vamos a tratar este tema también muy interesante. ¿Qué somos? ¿Qué somos en realidad? ¿Como familia? ¿Como pareja? ¿Qué somos? ¿Un grupo o un equipo? Muy bien, Anette. Vamos a tratar de ejemplificar esta cuestión de los grupos y los equipos para que lo podamos de alguna manera identificar y llevar a la práctica en nuestro hogar cómo estamos funcionando. En los deportes es muy común llamar equipo a los conjuntos deportivos. Sin embargo, si se observa cuidadosamente el comportamiento de muchos de estos conjuntos es probablemente llegar a la conclusión de que en realidad no son un grupo, son un equipo. Vamos a llamarlo de la siguiente forma. Imagínate, imagínense ustedes, amigos, que es un partido de fútbol. A lo mejor ahí en el estadio de los cholos, ¿no? Muy bien, las personas cuando van al estadio pueden ir movidos por diferentes circunstancias. Algunos van a ver el partido en sí, otros van a disfrutar la compañía de los amigos. A lo mejor la motivación que lleva a otra persona a ir al estadio es conocerlo, porque quizás nunca ha estado ahí. A lo mejor algunos otros irán a ver quién se descuida y le vuelan por ahí la cartera. En fin, o sea, todos tienen una motivación para ir al estadio. Quiere decir que estamos en un mismo lugar, pero lo que nos motiva a estar ahí son circunstancias diferentes. Ahora, si ya estás en el estadio y ves hacia el campo, vas a ver a los jugadores. Los jugadores, para que su equipo gane, necesitan anotar goles. Para anotar goles, todo el conjunto, los 11 jugadores, tienen que cada uno aportar su conocimiento, su habilidad, su técnica, para ir avanzando el balón hasta el momento en el que lleguen a la otra portería y anoten el gol. Quiere decir que un solo jugador sería imposible que ganara los partidos. Necesita el apoyo de todos los demás. Entonces, si lo vemos de esta manera, las personas que acuden al estadio son un grupo. Están ahí, pero movidos por motivaciones diferentes. Y los que están abajo jugando en el equipo, en realidad sí son un equipo, porque ellos tienen un solo objetivo, que es ganar. ¿Y cómo se gana? Metiendo goles. Entonces, ese es el objetivo. Todos van a trabajar para lograr el objetivo, que es meter goles. Sin embargo, los que están en el público son un grupo, porque aunque están ahí y forman parte de esta algarabía, de esta emoción del fútbol, en realidad son un grupo porque están movidos por diferentes circunstancias. Joaquín, qué importante esto que estás mencionando, porque es un ejemplo clarísimo trasladado a la familia. Haces una analogía de un equipo y de un conjunto de personas. Este conjunto de personas que acuden a un estadio, pues ocupan un mismo espacio vital, que es el estadio en sí. Y si lo llevamos al hogar, pues las personas que habitamos una casa también ocupamos el mismo espacio vital. Sin embargo, la diferencia, diferenciar entre qué estamos buscando, ser grupo o equipo, es ahí radical lo importante, ¿no? Abismal la diferencia. Ajá, ¿por qué? Porque una cosa es ser grupo, estar en el mismo espacio vital, pero tener intereses y objetivos totalmente diversificados, ¿verdad? En donde no me importa tu objetivo, aquí compartimos la banca, compartimos el espacio, pero cada quien a lo suyo, ¿verdad? A conseguir su objetivo como pueda. Y a diferencia del equipo, ¿verdad? Que el movimiento de unos de los integrantes de grupo tiene que estar muy íntimamente ligado con los movimientos de otro. Ahora, para que esto suceda, pues deben de estar de acuerdo, deben de tener sincronización, tienen que tener armonía para poderse entender unos con otros y deben complementar sus habilidades para poder lograr un solo objetivo, uno, un objetivo que es objetivo de todos, ¿verdad? En este caso, tú decías la analogía del equipo, de los jugadores. Todos en su conjunto tenían que tener un solo coordinarse y para poder tener un solo objetivo, que es meter el gol. Porque decías tú bien, un solo jugador no puede lograr el objetivo. Y lo mismo pasa en casa, ¿verdad, Joaquín? Si estamos buscando ser una familia integrada y feliz, pues un solo miembro de la familia no lo puede lograr. Si el esposo es el único que busca el objetivo de mantener una familia unida, feliz, con armonía en el hogar, pues él solo no lo va a lograr, ¿verdad? Claro. Sí, decimos que en un grupo no hay un sentido de identidad entre los miembros. No existe interdependencia ni se tiene un fin común de las partes que los integran. Significa que si esta analogía del estadio lo llevamos, por ejemplo, al matrimonio, diríamos que el matrimonio es como el estadio. Ahora, ¿tú con qué actitud vas al matrimonio? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué objetivo? ¿Cuál es tu motivación para ir al matrimonio? ¿O para estar dentro del matrimonio? Si ya estás casado, ¿cuál es tu motivación? Si eres un simple espectador, es decir, dejas que la situación ahí camine como se puede en casa, si no participas en las funciones que corresponden al sostenimiento de un hogar, si no convives con tu pareja para solucionar juntos los problemas, si no aportas todo eso que tú puedes ser capaz para mejorar tu relación, entonces estás siendo realmente un simple espectador. Pero qué buenísima pregunta haces, Joaquín, para nuestros amigos que nos están escuchando, que ahorita en este momento se puede hacer esa reflexión, Joaquín, de pensar, hoy estoy escuchando Cimientos de la Humanidad, y me están preguntando a mí, ¿cuál es la motivación de mi matrimonio? ¿Con qué objetivos estoy dentro de este matrimonio? Sería buenísimo que nuestros amigos nos compartieran cuáles son esos objetivos, o si hiciera una reflexión, ¿verdad? De decir, ¿yo estoy operando como ese conjunto de personas sin un objetivo común? ¿O realmente ahorita me doy cuenta de que mi familia y yo somos un equipo? Mi esposa, mi esposo, mis hijos, estamos formando un equipo con un solo objetivo. Sería estupendo que nos pudieran contestar, ¿verdad? Los amigos que nos escuchan. Muy bien, pero te preguntarás, bueno, ¿cómo opera un equipo? Un equipo está integrado por individuos que se constituyen siempre a través de un objetivo común, colaboran cordialmente entre sí para lograr este objetivo. Sus integrantes dependen unos de otros y en muchos casos, gracias a la combinación de las características, habilidades y cualidades de las personas que lo conforman, logran resultados cuya suma es aún mayor que la simple conjunción de sus capacidades individuales. Un verdadero equipo es capaz de concentrar la energía, de responder rápidamente a las oportunidades y de compartir responsabilidades y recompensas por igual. Los equipos efectivos se concentran en su misión y las personas que lo integran no solo entienden dicha misión, sino que están compenetrados con ella y la utilizan como guía para orientar sus acciones y también sus decisiones. Ve qué importante es el equipo, Anel. No, importantísimo, Joaquín. Ahora, fíjate, algo que tú estás mencionando. Los equipos efectivos se concentran en su misión. O sea, sería bueno ahorita, reflexionando nuestra postura actual, decir, yo tengo una misión en este hogar, en este matrimonio, sería buenísimo preguntarnos y contestarnos si la tengo o no la tengo. Y si no la tengo, pues empezar a trabajar en construir una misión, ¿verdad? Ahora, otro importante que se puede observar en los verdaderos equipos es que todos los jugadores se comprometen, Joaquín. Por decir, en un equipo deportivo, todos los jugadores están comprometidos con el logro de ese objetivo, haciendo la analogía de un equipo deportivo. Ahora, haciendo la analogía de una familia, Joaquín, de un matrimonio. ¿Qué tan comprometidos estamos en esta relación? Ahora, ¿cómo hacemos para aportar nuestras capacidades y nuestras habilidades para ese objetivo, para el logro de esa misión, de ese objetivo en común? Es decir, tú, amigo o amiga que me escuchas, ahorita, ¿realmente te sientes satisfecho de lo que estás aportando en tu relación? ¿Realmente esas son tus capacidades? Sí, porque un equipo comprometido da lo mejor de sí mismo. No da lo que quiera dar, da lo mejor de sí mismo. Claro, porque sabemos que al final el logro es precisamente la satisfacción de cumplir con esa misión. Muy bien, mira, Net, vamos a tener que hacer una muy breve pausa ahorita, pero regresando, me gustaría que habláramos cómo hacer equipo con el cónyuge, cómo hacer equipo con la pareja, cómo lograr realmente tener un equipo ganador. Ya entendimos, sí, ya entendimos que ese grupo no lo queremos, queremos ser equipo realmente, eso es la misión que tenemos. Pausa y regresamos. La familia es la principal transmisora de la fe. Es importante que los padres enseñen a los hijos a orar, a conocer y vivir la palabra de Dios, especialmente en el amor. Después de la pausa, regresamos con más en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. www.tjcatolico.com Ambas te llevarán a nuestra página principal. Coinonía Media, disfruta de nuestra programación. Uno, dos, tres, cincuenta. Así de sencillo es ayudar a sostener la evangelización. Coinonía Radio, alzando la voz para evangelizar. Tres cincuenta pesos al día, para nosotros, hacen la diferencia. Uno, dos, tres, cincuenta. Tu aportación es muy importante para continuar evangelizando. Bank of America, número de cuenta, treinta y dos, cincuenta, trece, guión, setenta y ocho, ochenta y cuatro, cuarenta y siete. Coinonía Radio, levantando la voz para evangelizar. Cimiento de la Humanidad, ya está de regreso. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Regresamos, mis amigos. No te preguntes qué puedes hacer por el equipo. Pregúntate qué puedes tú entregar al equipo. Excelente. Muy bien, Anette. ¿Cómo podemos hacer equipo con nuestra pareja? Esa es la pregunta. Mira, Joaquín. Hay algunos principios básicos para ayudar. Si yo ya tengo claro qué es un equipo, ayudar al cónyuge a que se sume a este esfuerzo de ser equipo. Son seis principios muy básicos que vamos a mencionar para empezar. Pueden ser más. Nosotros solamente vamos a mencionar seis que son importantes y que creemos ser, para iniciar, ser los más básicos. Claro. El número uno es definir con claridad los objetivos comunes. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es mi objetivo? Y de ese objetivo formar un objetivo en común. De esos ambos objetivos. El problema que afecta a muchos esposos es la falta de objetivos comunes. ¿Por qué? Porque vemos que a veces cada esposo, ante una misma circunstancia, tiene objetivos diferentes. Diferentes, sí. Quizás sí existieron en alguna etapa de su vida como pareja, pero se han perdido en el camino. Y esto es importante, porque una vez que nos casamos, vivimos como casados solteros, que cada quien corre para diferente lado, ¿verdad? O cohabitamos nada más. O cohabitamos nada más. Compartimos un techo, pero cada quien tiene sus vidas. Y esa parte no es parte de ser un equipo. Necesitamos ver cuáles son tus expectativas y tus objetivos, y cuáles son mis expectativas y objetivos, y empatar esos objetivos individuales con un objetivo común que nos haga tener una misma dirección y una claridad sobre ese objetivo para poder partir de un punto específico, que es decir, este es nuestro objetivo y por esta línea nos vamos a conducir. Correcto. Muy bien. El número dos, querer sumar. En los equipos exitosos, los integrantes buscan sumar sus cualidades, habilidades y fortalezas con las de los demás. Si uno de los integrantes de la pareja tiene determinadas habilidades y las que tiene el otro son distintas, pues entonces hay que buscar la manera de hacerse fuertes mutuamente. Si uno es bueno para administrar, por ejemplo, y si el otro es de alguna manera muy bueno para otras actividades, como por ejemplo decorar, entonces se puede combinar el buen gusto de uno con la optimización de los costos del otro. Exacto. Es decir, vamos a remodelar la casa y tú eres muy buena para decorar y tienes muchas ideas y eso, y yo soy muy bueno para administrar. Bueno, pues a lo mejor vamos a obtener una muy hermosa decoración a un muy buen precio. Y considero yo, Joaquín, que parte de querer sumar es tener también una actitud muy positiva. Muchas veces, ahora sí que nuestro pesimismo nos lleva a arrestar y arrestar y arrestar cuando a veces el optimismo puede ser una forma muy buena para poder sacar una circunstancia difícil, una situación difícil adelante. Es siempre tener en la mente y esa actitud de querer hacer las cosas bien, de querer dar lo mejor de uno mismo para que los otros se motiven y quieran sumar y no estemos restando. O metiéndole zancadillas al otro que sí tiene la iniciativa, que sí tiene el interés de querer hacer las cosas, pero a lo mejor por resentimiento o por envidia o por, no sé, alguna situación personal que se tenga, no se le permite al otro desarrollar lo que está haciendo. A veces, entre las parejas, vemos, tú hablabas de las habilidades y sumar la habilidad de uno que no tiene el otro y viceversa, ¿verdad? A veces en la relación nosotros saboteamos, ¿verdad? Una buena idea del otro y a veces lo hacemos sin querer, pero malamente porque tenemos que estar conscientes de la situación. A veces, mi esposo puede ser tan habilidoso para cantar y puede ser un gran amenizador o puede ser un gran cantante y algo que pueda ser tan hermoso se lo extropeamos, ¿verdad? Le saboteamos ese encanto que tiene, esa habilidad hermosa que tiene, ¿por qué? Por envidia, porque nosotros no sabemos, no sabemos cantar, no sabemos hacer lo que él sabe hacer muy bien, ¿verdad? Entonces, es importante que hagamos consciente que hay que sumar y si él tiene una habilidad, una destreza, una gran capacidad para hacer cierta acción que puede ayudar a contribuir al buen ambiente y armonía de la familia, pues hay que sumarle ese esfuerzo, ¿verdad? Sí, Anet, y esto viene también muy a colación sobre la vida diaria en el hogar. Ahí es donde se tienen que poner al servicio del matrimonio estas habilidades, distribuir estas actividades de manera que no quieras ser el director técnico y estar parado nada más afuera dirigiendo, o sea, tú eres parte del equipo y tú tienes que tener actividades también, quiere decir que las vamos a distribuir para que mientras tú haces unas cosas, yo hago otras cosas y a lo mejor los niños hacen otras cosas y la suma de todo eso nos va a dar un hogar armónico, un hogar limpio, un hogar ordenado, un hogar, en fin, que funciona correctamente. El problema es que a veces queremos que mamá se encargue de hacer todo, que ella lave, planche, haga de comer, aparte trabaje, aparte ayude con las tareas, aparte, pues no se puede, o sea, aquí en realidad estamos hablando de que formar un equipo significa precisamente eso, sumar habilidades, a lo mejor si no soy bueno para planchar, pero soy bueno para limpiar, pues bueno, yo limpio. Claro. O a lo mejor si no soy bueno para las matemáticas, ayudarle a mi hijo con las matemáticas, pero soy muy bueno a lo mejor con el inglés, bueno, tú le ayudas con las matemáticas y yo le ayudo con el inglés, me refiero precisamente a esta combinación de talentos. Exactamente. Tercer, tercer punto que ayuda a ser equipo con el cónyuge, ser flexible y estar dispuesto al cambio. Esto es un punto importantísimo porque a veces estamos cerrados a quedarnos en el mismo lugar y realmente ser equipo es movernos, movernos del mismo lugar, ¿verdad? Si haces las cosas siempre del mismo modo, tendrás siempre el mismo resultado, ¿verdad? En un equipo hay distintas formas para realizar una jugada, todo depende de la situación y del momento. la flexibilidad ayuda a encontrar la mejor acción para cada momento. Si uno cree que hay una mejor manera de hacer algo, ¿por qué no probar? Claro. Joaquín, es importante si tú tienes una idea y si a lo mejor ya habíamos quedado de que esta situación sí va a ser con estas acciones, bueno, pero existen de repente afloran las nuevas ideas, ¿verdad? Y hay que ser flexible a decir, bueno, vamos haciendo este cambio para, no para restarle, ¿verdad? Sino para mejorar el resultado. Claro, y ahí es donde viene la satisfacción de saber tener la sensibilidad para que esta manera de ser flexible nos pueda permitir conducir la relación sin esa rigidez. Acuérdate que si algo está rígido y lo mueves, lo más probable es que se rompa, ¿no? Que se quiebre. En cambio, si es flexible, lo mueves y mira, se va a ir acomodando. Pasa lo mismo con la relación. Si la relación la podemos, los que integramos, los que somos parte integrante de esta pareja, podemos tener bien claro este concepto de la flexibilidad nos va a permitir primero tener paz, ¿verdad? Claro. Tener armonía en ese sentido. Confianza también, ¿verdad? Bueno, este, lo tanto, lo que estás queriendo hacer tú más lo que estoy queriendo hacer yo es para el bien. Entonces, para empezar tenemos claro eso, de que estamos buscando lo mejor. Entonces, vamos a abrirnos a la posibilidad de no hacerlo del modo A, lo vamos a hacer del modo B y si nos funciona del B, tenemos el C ya listo para hacerlo de otra forma, ¿sí me explico? Sí. Al final de cuentas viene, es como mira en el fútbol, o sea, intentas de una manera, intentas de otra, le buscas hasta que consigues el objetivo que es meter el gol. ¿Te imaginas si siempre lo intentaras de la misma manera? Pues el equipo ya te está, el equipo rival ya te estaría esperando porque ya divina pues por dónde vienes y siempre le haces igual. En este caso, esta flexibilidad en el matrimonio nos va a permitir poder ir adaptándonos a los cambios, ir solucionando. Y a las circunstancias, ¿verdad Joaquín? Correcto, incluso hasta con los niños, a lo mejor si antes eran pequeños ahora ya son adolescentes y ya tienen otras necesidades y hay otras decisiones que tomar con ellos, en fin, tenemos que realmente darle peso a este concepto de la flexibilidad. Se me ocurre, Joaquín, la flexibilidad cuando en un matrimonio el esposo es el único que trabaja y debido a las circunstancias de la vida, las cosas van encareciendo, ya no alcanza el presupuesto del esposo y la flexibilidad de hacer equipo para poder seguir saliendo adelante, de salir adelante, la esposa tiene que trabajar. Así es. Entonces ahí se está tomando una decisión flexible, ¿verdad? A lo que ya se tiene acostumbrado a hacer. Además también hablabas del cambio, que es bien importante también acompañado de la flexibilidad, el cambio. O sea, amigo, amiga, amigo que me escuchas sobre todo, pues deja que tu esposa también meta gol. O sea, no quieras meter todos los goles tú solo. Hay que permitir que le das ahí el pase y que ella meta el gol, ¿verdad? Claro. Para que este triunfo sea de los dos. Sea de los dos. Y es muy bonito, ¿verdad? Disfrutar los triunfos. Otro punto que vamos a ver para seguir buscando hacer equipo con el cónyuge es buscar el cómo sí en vez de del por qué no. Ay, Anel. No las justificaciones. Ese por qué sí como nos cuesta. Vamos a tener que hacer una muy breve pausa y regresamos. ¡No te vayas! Cimiento de la humanidad ya está de regreso. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Despierta Católico un programa de apologética y formación humana con el padre Arturo Horta. Escúchalo todos los jueves de 8 a 9 de la noche por Coinonía Radio www.tjcatolico.com Despierta Católico tenemos la lucha ganada. Jesús ya la ganó por nosotros ahora a nosotros solo nos toca dejar que Jesús se manifieste en nuestra vida. Despierta Católico Jesús es verdad Jesús es camino Jesús es camino en el cielo descubre la joven humanidad de Jesús para comprender que Él es el camino que nos conduce al Padre. Escucha los jueves a las 7 de la tarde Cristología para Jóvenes en Coinonía Radio conducido por el Padre Papías Cruz y sus jóvenes colaboradores Cristología para Jóvenes en Coinonía Radio jueves 7 de la tarde por esta estación ven, síguelo ven, síguelo ven, síguelo en una tarde calura ¿Sabes qué es el amor? ¿Sabes amar? ¿Existirá el amor perfecto? El amor perfecto es el de Jesucristo y al unirnos a Él podemos alcanzarlo y resolver todas las preguntas del amor. Escúchanos de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde en Coinonía Ágape comunidad de amor todo lo que Dios nos manda nace de su amor y todo es bueno sintonizanos en la 1420 AM y en www.tjcatolico.com desde internet Coinonía Ágape porque Dios es la fuente del amor Tú eres Dios eres Señor y eres porque yo vivo Cimiento de la humanidad ya está de regreso trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad Un hombre debe ser lo suficientemente grande como para admitir sus errores lo suficientemente inteligente como para aprovecharlos y lo suficientemente fuerte para corregirlos Anet antes de ir al corte apenas iniciamos a dar las pinceladas de este punto que es buscar el cómo sí en vez del cómo no para formar este equipo ya dijimos que un grupo es una serie es una serie de personas que se reúnen pero no tiene un objetivo en común en este caso en un matrimonio un grupo pues estamos casados pero cada quien hace su vida cada quien va y viene o si acaso tenemos ahí medianamente una relación no hay confianza a veces no hay realmente un proyecto de vida es decir no tenemos una misión definida no hay realmente una estructura a esta pareja dijimos lo que aconsejamos es el equipo porque el equipo nos va a llevar a buscar siempre el mismo objetivo los dos trabajando para ese mismo objetivo muy bien ahora tener identidad ¿verdad? correcto ahora ¿cómo le hacemos para cómo sí en vez de cómo no? mira Joaquín no basta con encontrar peros a las ideas o iniciativas del otro es importante ayudarle encontrar soluciones y aquí está el punto Joaquín aquí está el punto de mucho de lo que ya comentamos o sea no basta con estar pero 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 aquello no por esto pero aquello no por aquello bueno si no si tú no te atreves a dar un paso e inclusive aunque pudiera ser erróneo entonces hay que permitir que lo otro ¿verdad? de ese paso ¿verdad? o el cónyuge que está critique y critique pero no da soluciones entonces propon entonces si tú crees que para que tu cónyuge realice cierta actividad que va a ayudar al matrimonio entonces propon o sea porque no se vale quejarse y estar dando peros del cómo no sin dar un sí del cómo sí entonces entonces lo importante aquí es bueno si no aportas entonces permite que el otro realice y súmate a su esfuerzo y súmate a sus ganas y ayúdale a ese desarrollo que va a ser para el bien de los dos y de los hijos aquí lo que no se vale es siempre poner peros y pretextos para buscar la forma en desanimar desalentar la capacidad del querer hacer las cosas del otro que sí tiene ganas y tiene el empuje y tiene el empeño y quiere además y fíjate que sucede también Anette que el que se empeña en hacerlo que piensa que esa es la forma correcta de hacerlo y el otro nada más está critique y critique si por desgracia a este cónyuge con iniciativa le llega a salir mal el otro nada más se la pasa bueno restregándoselo en la cara te lo dije te lo dije bien bien viene a colación ese comercial ¿verdad? y es cierto entonces vamos siendo generosos con nuestro con nuestro cónyuge también en acoger con amor sus ideas y sus sueños de hacer y realizar cosas para el bien del matrimonio correcto vamos a sumarnos a su esfuerzo y a no poner esos peros cuando a nosotros no se nos ocurre o no se nos dé la forma de dar de dar y aportar cosas buenas también entonces vamos a sumarnos a quien sí aporta claro no sabemos si las cosas van a resultar bien o van a resultar mal pero el propósito es ser parte del equipo ¿verdad? con toda esa lucha además es ser la satisfacción al final ¿verdad? de que de que lo hicimos juntos sí es como los jugadores no saben si la jugada que planearon va a ser exitosa para meter el gol pero el intento y esa coordinación y esas ganas de hablarse el uno al otro para conseguir la jugada y aunque está la incertidumbre de que si se va a lograr el gol o no ayudan a la cohesión a la integración del grupo porque tienen que comunicarse tienen que decirse lo que está pensando uno del otro tienen que hablarse para buscar soluciones cuando las cosas en el trayecto se están complicando tienen que llegar a tomar decisiones a lo mejor a la mitad de la cancha y cambiar la jugada que es la flexibilidad hay muchas situaciones que van implícita en el desarrollo de ciertas actividades que que nos van a llevar a lograr un objetivo en común entonces si nosotros por alguna razón este no se nos dan las ideas bueno vamos permitiendo que el otro nos conduzca también y aportando lo mejor de nosotros buscando un sí y no un pero o un no correcto y esto nos lleva de la mano al siguiente punto que es tener una actitud ganar ganar trabajar en equipo no quiere decir que forzosamente de alguna manera este todo se le va a cargar a uno solo sino que se van a distribuir las cargas de manera tal que podamos lograr este objetivo por ejemplo hacer que todas las acciones y decisiones que ayudan a ambos salgan ganando tanto uno como el otro en vez de buscar la manera de que uno de los dos se declare ganador a expensas del otro porque decimos siempre en una relación de pareja cuando uno gana en realidad pierden los dos porque el que mira ganar implica que alguien perdió estamos y en una pareja al ser los dos y uno gana significa que el otro pierde muy bien el que pierde como que te la guardas y dices bueno en la siguiente o cuando se dé la oportunidad la cobras esa esa deuda que quedó contigo por eso lo que buscamos en la relación de pareja es ganar ganar tú ganas y yo gano quiere decir que incluso a lo mejor ni se hace lo que tú propusiste ni se hizo lo que yo propuse a lo mejor juntos encontramos otra forma de hacerlo pero al final de cuentas es tú ganas y yo gano así es mira amigo y amiga que a ti que te gusta el fútbol meter el gol es responsabilidad de los dos y haber logrado el gol es un triunfo de los dos también es tú ganaste pero yo también gané así no importa aquí quién metió el gol lo importante es que se metió el gol y como tú y yo formamos del mismo cupo somos del mismo equipo los dos ganamos entonces hay que concebirlo así ¿verdad? en el matrimonio hemos logrado la felicidad esa armonía que estamos buscando y es un triunfo de los dos y eso nos trae de la mano al punto número seis bien importante alinear los objetivos individuales a los del grupo a los del equipo perdón a los del equipo trabajar en equipo no quiere decir que forzosamente uno tenga que sacrificar los objetivos individuales por los del equipo trabajar en equipo implica buscar maneras en que el lugar de estos objetivos individuales están alineados también con el del equipo por ejemplo en un equipo de fútbol si el jugador está ahí en la cancha jugando quiere decir que él soñaba ser jugador que él soñaba jugar fútbol y esa era su misión entonces ese objetivo individual que él tiene está perfectamente alineado con el objetivo del equipo porque está ahí poniéndolo en práctica lo mismo sucede en el matrimonio quiere decir que si tú amigo o amiga que me escuchas tú soñabas y tú tenías bien claro que tú querías estar casado y formar una familia ah bueno ese era tu objetivo individual significa que ahora que estás en pareja que ahora que tienes una familia se debería de alinear perfectamente tu objetivo individual con el del equipo el problema es que muchas veces te metes al equipo sin saber realmente cuál es tu objetivo individual porque estás adentro y quieres andar como tú dices casado soltero ¿verdad Ned? así es como casado soltero es decir este para unas cosas si estoy casado pero para otras no ¿verdad? sigo solterito no mi amigo la cosa es que si ya tienes claro cuál es tu objetivo individual perfectamente se debe de acomodar a tu objetivo de pareja pero sobre todo y lo más importante es y aquí viene la clave de esto que al conseguir el objetivo individual estás consiguiendo el objetivo de equipo esa es la realidad así es ya casi nos vamos amigo si si su matrimonio no ha funcionado como un equipo tome la decisión junto con su cónyuge de poner la conciencia de equipo en su relación y de trabajar en los aspectos necesarios para lograr convertirse en un equipo ganador además para ser exitoso en la vida no hace falta hacer cosas extraordinarias sino hacer de las cosas ordinarias extraordinariamente bien así es para ser un equipo ganador tenemos por ahí una tarea Joaquín una tarea que quiero comentárselos rapidita y es una tarea de reflexión amigo tú que nos escuchas en tu casa por favor piensa en estas preguntas que te voy a hacer ¿qué tienes en tu matrimonio? número uno ¿un grupo o equipo? número dos ¿tienen como pareja la actitud de ganar ganar es decir que los dos ganemos y número tres ¿están alineados sus objetivos individuales con los objetivos de equipo? pregúntate amigo y también reflexiona sobre ello y date la respuesta a ti mismo muy bien Anet muy buena tarea ahí está el reto amigo no lo dejes pasar ponte a trabajar esta semana en estas tres preguntas para que la próxima semana nos las compartas muy bien Anet muchas gracias por darnos luz nuevamente en este tema gracias Joaquín yo soy la que más aprendo de estos temas cuando lo estamos compartiendo perfecto muy bien y feliz viaje sé que viajas esta semana sí claro que sí muchas gracias y a ti amigo recuerda si no tuviste éxito hoy lo tendrás mañana porque mañana mañana comienza la vida hasta luego hasta luego amigos el programa cimiento de la humanidad trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad término te esperamos la próxima semana con más información importante y enseñanzas de la iglesia en temas familiares gracias por tu sintonía Dios